El mundo mancha las noticias, esperemos que todos anden muy pero muy bien Y otra vez más de lo mismo, otra vez arroz, otra vez perdió Peñarol, otra vez de visitante y otra vez de atrás Que peor, ya es un tema, y por Copa Libertadores, que peor Ya es un tema repetitivo que hasta se ha hecho lamentable y monótono en estos videos donde hay que hablar de derrotas, empates, derrotas y más derrotas Una dirigencia que tres jugadores juegan la mitad y ni uno rinde Una actualidad peñarolense donde roban desde la gente de marketing con sorteos ficticios a amiguitos haciendo que está todo bien Que no nos conocemos en videos totalmente pésimamente armados a jugadores y dirigentes Hacen y deshacen con Peñarol Pero después, el hincha termina siendo el violento por protestar Claro que se repudia los actos violentos que nos dejan mal parados El que cree que de esto va el video, lamento informarle que no Sin embargo, tampoco veo violencia en las protestas del hincha Cuando la dirigencia se está robando absolutamente todo Lo que está mal hay que corregirlo Hay que hacerse sentir, Peñarol está totalmente en un pozo emocional y deportivo Que somos los que la miramos de afuera los que peor la pasamos Porque realmente duele, pega y ya cansó ver a Peñarol así Muy seguramente a la brevedad se verá más de unas puntadas masivas de manchas para protestar lo obvio Con jugadores que cobran por encima de los 20.000 dólares y me quedo corto Más de uno cobrando más dinero aún Me quedo con la juventud y el hambre de triunfo de los pibes Es ahí donde debemos apuntar Es ahí a donde debemos apostar Pero ganar con lo nuestro y en caso de perder que sea con lo nuestro No ir a buscar jugadores de la segunda categoría de algún fútbol europeo Para atraerlo y que no haga goles y encima cobre un dineral Hay que apostar a los pibes del club Más a los Torres, más a los Canario Álvarez, más a los Pelistri Porque ellos, cada uno, con talentos personales Desean más que nadie debutar y defender al Carbonero Para que la dirigencia los venda Mire para un costado y termine trayendo paquetes Como los que hay hoy en la actualidad de Peñarol Es por eso que se dice en parte Y agarramos esa fama de máquina de picar carne Son las malas gestiones que terminan repercutiendo en la mayoría de los ámbitos Y bueno, hablar del encuentro anoche es revivir sufrimiento Según Saralegui, hay chances intactas de pasar a octavos Aunque Peñarol no depende de sí mismo Él sigue diciendo que sí Otra ventanita de humo El hincha, como lo mencionamos en otro video Se manifestó el día de lunes Donde se pudo observar a un buen número de hinchas Y socios, todos somos uno El club es de los socios y de los que estamos siempre Por más que la dirigencia nos han querido enfrentar en más de una oportunidad Que reclamamos por el momento del equipo respecto a los resultados deportivos La segunda fue el miércoles, día en el que se reunía el consejo directivo Todo esto ocurriendo a dos meses de las elecciones Que se llevarán a cabo el 5 de diciembre Y que tiene como único candidato hasta el momento a la presidencia Confirmado a Ignacio Ruglio por sentimiento 1891 Parece que poco le importó al consejo directivo Especialmente la situación del miércoles Así habló Rodolfo Catino Respecto al asunto No me preocupa en lo más mínimo Porque si bien el lunes hubo varios El miércoles eran 50-60 Que a la brevedad no amerita estar tratando Eso dentro del consejo directivo Palabras de Rodolfo Catino Vicepresidente de Peñarol Y bueno, más de lo mismo realmente una vergüenza En pocas palabras dice que recién cuando sea una manifestación masiva Y ni él ni el resto puedan salir Va a tomar cartas en el asunto Se va a hablar del tema Otra joya de una directiva incompetente Que esperemos que renuncie barrera como se anda diciendo Si es que le queda algo de vergüenza Otra página nefasta de Peñarol a manos del oficialismo Desde ya, muchas gracias por estar aquí Y será hasta un próximo video Te invitamos a que te suscribas Y que apoyes al canal Que lo compartas Dejanos tu like Tu comentario Y que no abandones Como ya sabes quién es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!